Si alguno tiene algún voto, alguna ofrenda en su mano, levante para que no peque, porque usted, gracias, si usted lo guarda, usted peca, yo no quiero que peque, digo, no está aquí ya, ¿por qué? porque eso ya no le pertenece a usted, sino a Dios, usted lo sacó, lo consagró, ese ya no es suyo ya, ya, entonces si no pasa por ahí de repente, llámelo, y no lo guarde, porque ese ya no es suyo, ya es del Señor, que usted lo ofreció, para eso va a leer el libro de los hechos, capítulo 5, ahí está, ofrece algo, no lo cumple, ese, ese pareja de esposos quiso cumplir la mitad, pero Dios es todo lo que ofreciste o nada, ya, ellos habían ofrecido un terreno, una propiedad, no dice terreno, propiedad dice, venderla, porque veían que los otros todavía hacían iguales, y como habían milagros, sanidades, que maravilla, entonces ellos también se ponen de acuerdo con su esposo, vamos a vender una propiedad, y la traemos igual que los demás, mira como lo ponen en los pies los apóstoles, las ofrendas, de las propiedades que venden, nosotros también vamos a vender esa propiedad tal, y la traemos, y los dos estuvieron de acuerdo, y cuando la venden, Satanás entra en uno de ellos en su corazón, mucha ofrenda, que va a hacer esa gente con tanta plata, vamos a sacar la mitad, y le decimos al siervo que lo hemos vendido en tanto, pero no era la cantidad que habían vendido, sino que le sacaron la mitad, y llevaron la mitad, y quien le contó a Pedro, Dios, porque yo estaba yendo al Espíritu Santo, ya, o sea la persona, Pedro yo sé lo que ha hecho, la miraba la persona, y a la persona se le conoce, cuando dice la verdad y cuando no la dice, ahí está el problema, entonces Pedro, en su manera que habló, él ya lo conoció, y le dice, porque llenó Satanás, tu corazón de avaricia, esa propiedad era tuya, tú lo hubieras vendido, hubieras hecho lo que querías con el dinero, pero que había pasado, él había ofrecido, con su esposo, ya, los dos estaban de acuerdo, entonces, estaba llevando la mitad, y le dice, este, no has mentido a hombre, no le has mentido a Pedro, en otras palabras, le has mentido a Dios, y ahí se cayó muerto el hombre, y Pedro, según la ley de Israel, lo mandó a sepultar, ahí está el problema, acá no tenemos esa ley, por eso que el Señor no permite, que se muera uno de la iglesia, quien viva, aleluya, allá sí la ley era eso, hasta ahora, no es que no, porque la ley es la palabra de Dios, y la ley habla, de muerte, entonces, lo manda a sepultar, van unos jóvenes, a hacer la zanja, y lo sepulcan, el culto seguía tres horas, y aparece también, Zafira, y Pedro estaba en la puerta, así como están allá, en la puerta, y Zafira entra, y ahí estaba Pedro, aleluya, Pedro también hacía de portero, no hay que ver, que apóstol estaba, igualito que acá es, y la ve a la mujer del difunto, y le dice, ¿en cuánto vendieron la heredad? y como se habían puesto de acuerdo, y Zafira no sabía nada, de lo que había pasado, le dice, en tanto, la misma cantidad, que el esposo dijo, ¿por qué te pusiste de acuerdo, con tu marido, para engañar a Dios? mira, ahí vienen los que decían, que tu marido iba a enterrarlo, ahí recién se entera, Zafira que ya se había muerto, su marido, que lo habían enterrado, allá vienen, y ahora, te van a llevar, a enterrar a ti, y en ese momento, ¡pum! cayó por aquí, cayó muerto, ahí vivo cayó muerto, y Pedro, llévela a enterrar, y el culto seguía, ¿quién vive? Aleluya, y a su nombre, eso nos enseña, que hay que tener cuidado, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplir, por eso yo le digo, si alguien, porque el diablo es diablo, cuando ya no pasaron, guárdatelo ya, guárdatelo, para que le tomes una gaseosa, y al guardárselo, pues está pecando contra Dios, porque eso ya no es suyo, ya no es suyo, ya no le pertenece, ya lo dedicó a Dios, y es de Dios, y a su nombre, por eso yo le digo, si alguien tiene, de alguna manera, levante la mano, para que pasen, para que no peguen, el justo sirve de ir a su prójimo, más el camino, los impíbles hace, errar, dice la Biblia, estamos, gracias por sus ofrendas, ahora van a pasar los semanas, por ahí con los votos, de escena, para los miembros, y votos de agradecimiento, para miembros y visitantes, quiere hacer un voto, agarre un voto, pasen los semanas, gloria al Señor, solo el poder de Dios, puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, lo ves que soy feliz, sirviéndole al Señor, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz, y llora al Señor, nueva criatura soy, nueva criatura soy, pase, pase los hermanos, gloria al Señor, aleluya, ¿quién vive? Cristo, ¿quién viene pronto? Cristo Jesús, ¿quién sana a los enfermos? Cristo Jesús, oye, pero si usted sabe que Cristo sana aquí, no se vaya al hospital, lo llevan al hospital, y ya cuando está muriéndose la persona, y algunos de sus familias son, que está hubo nuestro Señor, no se va al conflicto, pues aquí el camino de la ciudad, esa forma la juventura siempre está Phoenix, un travail justo así,